Cómo esto, cómo esto Cómo esto, cómo esto Ah, ah, ah ¿Cuántos peluches? Hay que iraquianso obligado Yo no sé si hay 10 fietas Por aquí esperar el de la ojo Yo soy un tibaby Ya me tiran pechado Voy a borrarla más bueno Que tengan mucho pechado ¿Cuántos peluches? Mi cuenta dentro ¿Cuántos peluches? ¿Cuántos peluches hay que bañar a su río? Yo no sé si es bien fiel, va a poner que frenar a un copo Yo soy un tío y ya me tiran pechado Soy afuera de la mamora, yo he mandado mucho pecado La mamá de policía, ahora que lo había cerrizado Vamos a salir para atrás y viene patrocinado Vamos a poner cuatro peinas a donde ya he botado Y me sacamos que tenía la mamá de barragado ¿Cuántos peluches es mi cuanta leche? Ya vamos con una mamá que se va a ir Le dije que promete que la noche tengo mar Y en la maricona y feliz también me desperta el mar ¿Cuántos peluches es mi cuanta leche? Peluches de día, peluches de noche ¿Cuántos peluches es mi cuanta leche? Peluches de día, peluches de noche ¿Cuántos peluches, peluches, peluches? ¿Cuántos peluches, peluches, peluches? ¿O no, peluches, peluches, peluches? ¿Cuántos peluches, peluches? Ay, peluches, peluches de noche, maniquí Una muñeca que estaba en el primer mar Se me está poniendo fracas Ella sabe que se me viene y quiere la mamá de barra Mañana que no quiera, ya no compre mi taleta Se va a hacer el juleo, de que dice la chica No puedo hacer la chambre, la boya me dedica Y de un boya luego se me dedica ¿Cuántos peluches, peluches, peluches? 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos dando a pasar hoy, güey!